Ahí está, ponés a dostoques.com.ar y te mirás el partido entre Ferro y 17 de Agosto como hacían las chicas en el Roberto Pando, donde se enfocan los pocos, que están en puestos de playoff los de Sigliano y Espigares frente a los de Fede, Dotto, lo que claro, saludaba a Agustín Croco en la previa Mirá qué plano, mirá qué plano en el sorteo de capitanes, ahí está Freijor Riveras con todas las protecciones SP de Futmar Deportes y arrancaba el partido, un partidazo entre Ferro y 17 de Agosto Caños hubo, hubo golazos, hubo de todo, hubo de todo Iribarne con la primera el remate se iba desviado ahora otra vez Sebastián Iribarne por la banda derecha la pelota le quedaba a Solano y bien por Freijor Riveras, bien por el arquero del equipo verde, del equipo de Caballito que si ganaba llegaba a lo más alto del campeonato Caño de Drogba Solano, bien por el número 17 y luego mejor aún por el arquero del equipo de Caballito en esta Matías Coronel, linda jugada preparada en el córner, entró de frente al arco para cabecear Coronel, la pelota se fue por encima del travesaño Estarna que tenía una buena reacción ante el remate del equipo de Ferro Noé Pérez Leiva y nuevamente ganaba Matías Estarna, bien por el arquero tiro libre para 17 de Agosto, llegaba el disparo y la respuesta de Freijor Riveras bien por el arquero de Ferro en esa Atención, Tobias Subieta, porque va a hacer esto mira, tic, tremendo golazo el pase era de Osorio, la definición de Totti Subieta qué golazo hizo, qué golazo hundió el pie derecho y la pelota fue por encima del arquero del gigante Freijor Riveras bien por Tobias Subieta, ganaba 17 de Agosto lo hacía 1 a 0 con ese golazo ante Ferro en la primera mitad mira el zurdo de Amas, entre 2 salía luego el caño para asistir a Croco a la izquierda la pelota de vuelta para Amas, otra vez Agustín Croco y el remate que se iba desviado pero la cámara se quedaba con el zurdo Martín Amas que tiraba ese lindo lujito 17 de Agosto que intentaba salir desde el fondo con Solano, roba a Bataliercio y bien por Mati Estarna sacando al tiro de esquina miralo a Juani Maglu, qué periodista que tiene a dos toques qué periodista que tiene a dos toques con toda la información también en TNT Sports y sexta falta para 17 de Agosto va el Chucky, Oscar Arrieta y 2 a 0 arriba el equipo de Fede Dótolo 2 a 0, 17 de Agosto que al ganar si lograba los 3 puntos superaba a Ferro en la tabla de posiciones Israel Solano, el pase para el Kuki Verón y el caño es de ese señor de Sebastián Iribarne el número 6 habilidoso Iribarne habilidoso y rápido el número 6 de 17 de Agosto Cusolino, la pelota para Juan Cruz, Freijó, Rivera que metía ese golazo al ángulo la clavó el número 2 que empataba el partido, pedía la pelota festejito, qué golazo hiciste Freijó 2 a 1 el partido y seguía presionando Ferro y el Chucky que salía con un caño por la banda izquierda se escapaba el remate cruzado y se iba desviado se lo perdía Agosto fíjense, les dije había muchos, hubo muchos caños en el partido muchos lujos sexta para Ferro que lograba la igualdad Noé Pérez Leiva definía ante Alexis de Martino ganaba, empataba el partido perdón, el equipo de Sigliano y Espigares y volvía a intentar Freijó, Rivera desde lejos mirá cómo estaban los muchachos mirando el partido atentos analizando este encuentro y el que se jugaría después también independiente contra San Lorenzo pasamos al segundo tiempo Cusolino que buscaba Cusolino que remataba cruzado y se iba afuera llegaría el tanto de Mati Coronel jugada preparada de Ferro pase de Taliercio la definición del 18 de Matías Coronel Ferro pasaba a ganar el partido perdía 2 a 0 ahora lo ganaba por 3 a 2 tremenda tapada de Freijó ante Apolonio impresionante lo del arquero sí, sí la verdad que sí no lo esperaba pero lo vi muy muy de golpe el segundo palo y bueno tiré a taparme claro después de la atajada Apolonio lo felicitaba al arquero de Ferro en esa se lucía Mati Estarna que va a tener una también tremenda derecha a las atajadas Piripi del fin de semana otro intento de agosto Osorio y aparecía el Chucky para empatar la historia 3 a 3 el partido en el Roberto Pando lindo encuentro lindo partido entre Ferro y 17 de agosto atención con esto porque Israel Solano va con todo abajo ante Taliersio la bronca del número 5 de Ferro que se dice algo con los del banco y en la jugada siguiente claro Freijó Rivera le fue con todo abajo a Israel Solano le fue a pedir disculpas al arquero primero no las aceptó el 17 después sí pero se vengó Freijó no le pedí disculpas de hecho después le pego a la pelota le pego a él pero voy mal es la realidad pero por eso me preocupé más que nada por si estaba bien él el partido continuaba 3 a 3 tiro libre para 17 de agosto y la respuesta del arquero de Ferro en dos oportunidades manteniendo la igualdad el Chucky Arrieta otro túnel otro túnel más para los iluminados de la fecha otro túnel más con la marquita de multiled bien por el Chucky Arrieta en esta Pablito Vera que luchaba que ganaba que se escapaba que asistía a Mati Coronel pero estaba el otro Mati Matías Estarna que lo gritaba y lo festejaba como un gol porque fue un atajadón del arquero de 17 de agosto pero el fútbol da revancha y a Mati Coronel se la dio muy rápido porque desde ese tiro de esquina iba a pasar esto ahí está Coronel Agustín Croco la pelota de vuelta para el 18 que la clava en el ángulo con ese zurdazo Ferro arriba de vuelta en el marcador Ferro lo ganaba 4 a 3 y Mati Coronel se descargó lo gritó con todo antes Mati Estarna me había sacado un bochón está ahí medio tenso con eso y eso fue una descarga por suerte la pudo meter y nada Sexta ahora para el equipo de Caballito Noé Pérez Leiva estiraba la ventaja lo ganaba Ferro 5 a 3 sacaba diferencia de 2 por primera vez en el partido ahí está la dedicatoria de Noé Pérez Leiva y Agustó que lo fue a buscar con Alexis de Martino como arquero jugador 5 contra 4 mirá lo que hace el zurdoama claro parecía que le iba a pegar y le metió un sombrerito hermoso fantástico maravilloso lo del número 15 lo del zurdo Martín Amas seguía en el ataque 5 contra 4 17 de Agosto y lo iba a aprovechar el equipo Verdo Laga primero Cusolino que intentaba pegaba en el palo pero claro también iba a tener revancha rápida como lo tuvo como la tuvo Matías Coronel porque en la siguiente Cusolino el campeón del mundo marcaba el sexto para Ferro 6 a 3 ganaba el equipo de Caballito festejito de Cusolino ventaja de 3 para Ferro seguía insistiendo 17 de Agosto pero lejos de encontrar el descuento iba a seguir aumentando la diferencia Ferro con Fran Taliesio en ese caso 7 a 3 estaba la historia partido liquidado estos 3 goles fueron en el último minuto del encuentro acá reclamaban mano de Pablito Vera pero el número 3 el Exparque se fue derecho derecho al gol 8 a 3 para Ferro Exparque y también ex Hebraica el número 3 Pablito Vera fue victoria de Ferro en el Roberto Pando 8 a 3 ante 17 de Agosto el resultado terminó siendo muy mentiroso se definió por detalle pudimos sacar hay una diferencia con Noe y con la cesta que veníamos pifiando así que bueno ahora tenemos pateado Pablito en realidad era Cuso viste Cuso erró una bueno pasé yo que era el que me encargaba el año pasado y quedaba Fran y bueno Pablito dio la orden de que patee Noe y bueno nada por suerte quien la meta que no importante gente